Guayando Y ahora que la corte se va a poner buena aquí Cosadera total Adelante Hagan bulla, here I party, move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana y la cordión Tocando fuertes, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando las ropas, así se goza Moviendo las cosas maravillosas Con mucho swing, gelatín Calientita con el estiki Que llana, que buena Baila usted a la vuelta pa' mí otra vez Llegó el negro de la joya Pulado de tal gozadera total Swing, vamos a gozar Swing, vamos a bailar La fiesta está buena Yo me voy a quedar Swing, vamos a gozar Vamos a bailar La fiesta está buena Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue with ya Sigue, goza, high five Swing, way Fusadera total Guaya, guaya pegadito Sigue, sigue with ya Baila, goza, goza No vale Fusadera total En el 1492 Llegó un tipo que dijo Que descubrió La quiqueya mía Ave María Que era energía con eso Taino, idio, caribeño Él fue que diseñó su pueblo Él fue que compusió su ritmo Merequia, ripiaba su hijo Levante la mano Lavó los pies Huya Hasta el amanecer Corriente Con mucha corriente Desorden por más de repente Agualdiente, rural presidente Barceló lo que beben la gente Bailando el weekend Gozando Totalmente Sigan acabando Sué Vamos a gozar Vamos a bailar Lo que está bien Está buena Yo me voy a quedar Sué Vamos a gozar Vamos a bailar Lo que está bien Está buena Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue Huya Sota Nos va a bailar Sué Guzalera Lo que está Sigue, sigue Huya Sota Nos va a bailar Sué Guzalera Total Ahora A parantear Vamos a gozar Con el meneíto Moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla Oye mami no te lo pierdas Ese meneíto Moviendo el ombliguito Francamente yo soy teniente No puedes verme Compártelo este Cheque el estilo Pegando siempre como martillo So ven aprendete este chin Como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera Sin barrera A tu manera A lo que quieras Cánteme un coro Con tu cuerpo Mami Tienes tú el derecho Mira que hay bastantes nenas No tengas pena Pecho a pecho Lado a lado Guayala Guida Lado a lado Cepilla Cepilla Guayalo bien Déjalo un brillo Gozadera Total Lo que brindo Con bulla Háganme una bulla Por ahí pasó Por ahí pasó Mira dónde va Mira dónde va Vamos a resolver Arranca 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 Arranca